Un clausen Está fuerte, viejo Graba, graba, graba Está la Connie Está la Connie en estudio Chiquillos, salgan, 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 salgan Salgan, salgan, en serio Fuera, fuera Los móviles Los móviles ¿Y qué hacemos? Van a romper Ya, ya, vamos Al aire, Connie ¿Cuánto? ¿Cuánto? Los momentos que se vivieron Gracias por ver el video.